Preste atención a la siguiente noticia. El Instituto Peruano de Fomento Educativo está promoviendo becas que cubren hasta el 50% del costo de las maestrías. Esto en España. Los profesionales peruanos tendrán la oportunidad de especializarse en 7 prestigiosas instituciones educativas en España. La mayoría de ellas reconocidas mundialmente como las mejores escuelas de negocios y programas de MBA a nivel europeo y mundial. El Instituto Peruano de Fomento Educativo, institución sin fines de lucro, promueve becas que cubren hasta el 50% del costo de las maestrías en España para diversas especialidades. En realidad en esta oportunidad estamos ofreciendo más de 70 becas para maestrías en España. Son becas parciales, cubren costos desde el 10 al 50% de la maestría en sí. Esta opción, dirigida a profesionales que buscan una maestría de calidad en Europa, con una inversión accesible, tienen que cumplir con determinados requisitos para acceder al programa. Lo importante es que el alumno haya ingresado a la universidad. Para esto yo les sugiero que tomen contacto con nuestra institución, averigüen las universidades, las escuelas, porque son escuelas de negocio, son cursos de posgrado, cuáles son y nosotros les vamos a dar todas las facilidades. A través de la selección, es a través, es vía online, entonces los alumnos postulan, una vez que ingresan entran a nuestro instituto a una selección. Tenemos un comité de becas que selecciona a los que pueden acceder a estas becas. Durante los 47 años de la institución educativa con el fin de promover la educación en nuestro país, ha podido beneficiar a muchos profesionales. Fue muy importante para mí porque además de hacer la maestría durante todo el año 2006, tuve la opción de trabajar en la ciudad de Barcelona porque accedí a una oportunidad laboral de la bolsa de trabajo que ellos ofrecen en este centro de estudios. Y eso me ayudó también a ver un poco más la diversidad laboral allá y tener más experiencia en el campo de las finanzas y de la contabilidad a lo que me dedico. Estas maestrías en España duran un año. En este lapso, los estudiantes podrían ampliar sus conocimientos académicos, además de tener la oportunidad de conocer otras culturas en un país desarrollado, con miras a un perfeccionamiento profesional en un ámbito laboral competitivo y globalizado. Hora de hacer una pausa a las 8 con 26, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.